Música Hola amigos emprendedores Propaz te doy la bienvenida al módulo de cotización y fijación de precios mi nombre es Eduard Prado, soy emprendedor de café, tostado y molido te quiero contar amigo que este módulo es muy importante para ti y tu empresa porque aquí aprenderás a sacar los costos de producción de un producto y también aprenderás como se hace una buena cotización la cual es la ventana para llegar a futuros nuevos clientes en este módulo aprenderás cuáles son los costos de producción como son materia prima, costos de mano de obra, insumos y otros que son importantes para determinar el precio de un producto y su venta también aprenderás a hacer una buena cotización donde te indicarán como debe ser la cotización donde debe llevar el nombre, el logo, las condiciones de venta las condiciones del pago del producto, tiempo de entrega nosotros como empresa de café, tostado y molido, cerro un chique hemos realizado varias cotizaciones para clientes en otras ciudades donde ellos han sabido que ofrecemos nosotros porque montamos nuestro catálogo de cafés especiales y decimos cuáles son las condiciones nosotros siempre para nuestras cotizaciones llevan que la forma de pago es 50% a la firma del contrato y 50% a la entrega de nuestro producto también determinamos la cantidad mínima que despachamos a Bogotá que son 60 kilos mínimo porque sacamos los costos de transporte que son los que asume nuestro cliente todo esto va incluido en el precio de venta es bien importante que tú tengas claro cuáles son los precios o los costos que tiene tu producto para así saber hasta qué margen de rentabilidad vas a trabajar y también saber qué descuentos puedes darle a tus clientes te invito a que saques el tiempo necesario para que aprendas a sacar los costos de tu producto y también a desarrollar una buena cotización que va a ser el futuro para tu empresa porque con ella vas a ganar nuevos clientes amigo emprendedor de Propaz muchos éxitos con este módulo porque será de gran ayuda para ti y tu empresa sigue adelante Con el apoyo de los que se le ocurre nos vemos el próximo vídeo y vamos a ver con el próximo vídeo y vamos a ver y vamos a ver Gracias.